Hola a todos y aquí estoy en un vídeo más de Medal of Honor de la campaña y bueno, estoy aquí que me va a tocar petar a no sé cuántos talibanes, todavía con el helicóptero y si recordáis en el episodio anterior pillemos un poquito, parecía fácil pero al final no es tan fácil. Vamos a ver lo que se escriben ahora. Vale que venga. Que sufran, que sufran. Madre mía chaval. Ahora tenemos un lanza de granadas, un lanza de misiles y la metralleta. Joder, es que novedad es como mola, sabes, es que si ya haces así, va, me des un disparo y ya está, sabes, se está tirado. Solo buscamos los morteros. Recibido, ¿tienes combustible? Aún no está rico, tengo 300 litros, sigamos localizando y atacando objetivos. 1-1, recibido. Mierda, granadas, ¿a dónde? ¿Estás bien? Sí, pero retiembla todo el cuerpo. Sí, pero retiembla todo el cuerpo. Pero 6-6 hacia sus blancos, hay que descender. 1-1, recibido. 2-1, recibido. Vamos a ver. Ahí están. Bueno, los lanza de misiles no los podemos utilizar, solo podemos utilizar la de granada. Un poquito más. Ahí está eh. ¿Dónde ya está o qué? Ovellana No, vale Venga, uno, dos, tres Caiga ya y que le pegue Venga, otro objetivo, y este a la primera Madre mía, chaval Se ha costado, eh, ha costado Joder, que se ha costado A ver Ah, que quedan más Pues vamos con el este y hace pa, pa, pa Vale, ya está Vale, ya está Vale Como no, pues no se va a poder ir a respetar Era... Comprensible Bueno, también es que tiene que ser súper chungo Porque tú imagínate, vas por montañas Y de repente de una montaña te sale un tío Ha dejado una caja de cohetes Y te la ha montado Venga, la roca O sea, es que... Voy a caer una de aviones Pero espectacular La verdad es que aquí para atacar macho con todas las montañas que hay Que es que es toda montaña, eh Es que... Madre mía Pero no estás en una montaña, estás en un valle Es que... Madre mía Joder Ahora han tumbado Es que yo no lo veo Yo disparo Donde caiga la bala Ha caído la bala A ver como tiene Tengo ping-pang Se le hago Ping-pang De un lado tiene que caer, digo yo A ver ya está Madre mía chaval Joder ¿Dónde está o qué? Adelante, Gunfighter 6 Vale, menos mal ¿Por qué joder? Bagram, misión cumplida Gunfighter 1-1 está hecho polvo Gunfighter 6 cumplido Bagram, Gunfighter 1-1, tiempo estimado a base móvil en 12 minutos Su equipo de rescate es plan a espera Gunfighter 1-1, 12 minutos recibido, preparados para tu llegada Nos dirigimos a base móvil Por la ruta más corta Nada que objetar Sierta, acaba de comer El arma no funciona Voy a la izquierda No hemos sido nosotros El arma no funciona Argon lo ha hecho Ha sido un buen disparo Nos ha salvado el culo Argon lo ha hecho Objetivo destruido Disparo en la cabeza confirmado a 1-0-5-0 metros 10 Gunfighter Panzer, di a Deuce que hizo un gran disparo Buena demostración de cómo se avanza Panzer, cadena montañosa a las 12 Posibles enemigos en la cadena montañosa a las 12 desde nuestra posición Recibido Panzer Deuce, tienes que mantener vigilada esa colina al norte Haz un escáner desde la posición de Panzer y Vegas Si me entero yo de... A ver si es que no se ve una mierda Un monta... Un monta tierra, chaval Tres combatientes, armado No parece muy hay líneas locales Panzer, ¿por qué no nos detectó el escáner? No estoy seguro, los habremos pasado por alto Iremos a por ellos ahora Eh, Deuce, miran las inmediaciones de esa corriente cerca de la zona nevada No hay visión clara Recibido Panzer Perímetro asegurado con dispositivos de alerta electrónicos y explosivos Dius, ¿contacto del objetivo? No hay que no me entero de nada No, lo que me entero es que es una montaña A casa y matar a los enemigos Bueno, aquí lo bueno es que si falla es que está tan lejos, eh Ahí es como viene Uno... Uno... Dos... Y tres... Tienes tres objetivos El viento sopla del oeste a seis nudos Deuce, acaba con el llor... Deuce, acaba con el llor... Le arrancaste la pierna Tranquilito... No... Lo que quiere es moverme, la mina para arriba A ver... A ver... Esos tipos se están comunicando con alguien Recibido... Gracias a la radio que conseguimos a los ciegos con los hoyos Un sonido a gratis Se mueve No... 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 ¡Fua! Vale, pues venga ¿Y esta o qué? Veo el reflejo En el agua En la espesura A la derecha del árbol Páncer Dusty Hay francotiradores Cuidado Recibido Hay ojos en la colina Gracias hermano Vale, vale, vale Si, si No lo veo Casi nos tiene a tiro Mierda Elimina a ese tipo Se pone borroso tío Es un mareo Se pone borroso tío De verdad Se acerca mucho Acaba con el... Normal que nos mate tío Si es que... Me da mierda de armas tío De verdad Que asco Coño macho Coño macho Lo veo muy mal eh Lo veo muy mal yo esta misión Es franco tirado Esto es lo que me tengo que poner De verdad No lo hace Lo hacer es echar... Esto es para... Para atrás Esto es lo que se pueda Ahora la acercamos ¡Joder! ¡Joder! Vale ¡Hora! Vale Es un francotirata, encuéntralo Ahí está, tumbado sobre la hierba No, si, le quiero liquidar, otra cosa es que pueda No mal, tío ¡Joder! Complicado ¿Está o qué? Veo movimiento a la izquierda ¿La izquierda de dónde? Entonces tú que llegas a hacer no me sientes verdad Y le... Lo tienes, acércalo Allí, otro campamento Hay una tienda, suministros... Venga Aquí más ¿Con quién coño están hablando? Saben que algo pasa Lo tienes, lanzalo Lo tienes, lanzalo Por lo menos ya no nos pueden matar que... Muerto Otro francotirador Encuéntralo El reflejo de una mira Está debajo de ese árbol Entre la tienda y la roca Vamos, Dee, casi nos tiene a tiro Identif... Veo el reflejo de una mira Nada, muy bajo Se acerca demasiado Elimínalo A ver, lanzamos una caña de francotirador Literalmente los estamos matando por los pies, chaval A ver, poco a poco, lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo No se me da cuenta Dios, montan un tubo de mortero A la derecha, Dee A la derecha, a la derecha, a la derecha... Acaba con el del mortero Está disparando Es que te dicen a la derecha y vete todos a la altura No, es que ya cuando le das a parar con el L3 Ha cambiado mucho el tema No, es que ya no lo mismo Allí, ¿has visto? Ahí, se arrastra por la hierba Hoy es nuestro día de suerte Ha caído Bien Bien, Dios, la colina está limpia No hay movimiento Joder, pues sigue un máquina, ¿no? Al final conoce algo tirador ¡Panzer, Dusty! Cadena muestra despejada ¿Qué hacemos? ¿Qué recomiendas, Dusty? Sigue matando a esos cabrones Recibido Ascenderemos más en esa colina Panzer, esperaremos a sus amigos para saludarles como se merecen De acuerdo, Dusty, tened la cabeza baja y los ojos abiertos Recibido Veo con datos más arriba, a las dos Dee, ¿tienes contacto visual? Dee, retrocede un poco Colina arriba, unos 600 metros ¿Lo ves? Claimos Dios, impacto en el cable de tracción a las nueve Pazer, tenemos compañía Bueno, por nada Yo no he visto nada Yo solo he visto una explosión Pero bueno, voy a cortar aquí Ya sabéis Aquí favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo